Amigo que te pasa está llorando Seguro es por descer de mujeres No hay golpe más multar para los hombres Y el ganto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una dada si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Aficiala con besos y dulzura Contagiala de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones no le falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a sus detalles ¡Ay, Jalisco, México! Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las indratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una pistola si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Aficiala con besos y dulzura Contagiala de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones no le falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a sus detalles ¡Ay, Jalisco!